Lupita González marchó a la plata en Río. La mexicana Guadalupe González se quedó a unos cuantos metros de ganar el oro en la marcha de 20 kilómetros en los Juegos Olímpicos Río 2016. Tras cruzar la meta dos segundos atrás de la ganadora, la china-china Honliu, González cruzó la meta con un tiempo de una hora, 28 minutos y 37 segundos horas, mientras Heliu lo hizo con crono de una hora, 28 minutos y 35 segundos. La también china Siu Si Lunes se adjudicó el metal de bronce, al cruzar la meta con un crono de una hora, 28 minutos y 48 segundos horas. Las tres primeras ganadoras recibieron a lo largo de este recorrido una amonestación por parte de los jueces, debido a la pérdida de contacto con la superficie, sin embargo, al final no influyó en su resultado. La mexicana hizo una carrera inteligente que al final le redituó la medalla de plata, segunda para nuestro país en estos Olímpicos, tras el bronce conseguido por el boxeador Misael Rodríguez. González siempre estuvo en los primeros sitios de esta competencia desde el inicio, al ocupar los puestos 1, 4, 2 y 3, sin perder nunca de vista al grupo puntero. El mayor titubeo que padeció la mexicana fue en el kilómetro 6, cuando descendió hasta el cuarto lugar, sin embargo, nunca perdió el control de su carrera ni de su paso entre las líderes. Del kilómetro 14 al 16, la mexicana se rezagó hasta el tercer sitio, pero a partir del 18 rebasó a la china el lunes para apoderarse del segundo sitio que le dejó al final la medalla de plata. Sus compatriotas María Guadalupe Sánchez y Alejandra Ortega, culminaron esta prueba en los sitios 23 y 41, con marcas de 1 hora, 33 minutos y 44 segundos y 1 hora, 37 minutos y 33 segundos, de manera respectiva. Muchas felicidades hermanos mexicanos. Si quieren dejar una opinión, los comentarios están abiertos. Suscríbanse para más vídeos.